con más canciones porque están solicitando a estos guapanguitos saben al aire compadre nos ponemos a darle dos pasillos en guarachá, se permito que me siga la tambora sacate el gana 100% compadre, es el sinaloense un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo